Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En su iPad, mira nada más, Seiko Yamaoka pinta las obras de su preferencia con los dedos, con un programa especial ahí en iPad. Dijo que solo tiene tiempo para pintar en casa los fines de semana, por lo que decidió ocupar su tiempo, el tiempo que invierte para comer y durante su viaje en tren todas las mañanas en ir pintando obras de arte en su tableta inteligente. Hay unos programas maravillosos para pintar, unos programas de verdad se sorprendería. Este cuate está copiando una obra de arte famosísima que ya existe, pero usted puede bajar aplicaciones y hacer lo que usted quiera. Mira a este cuate, es el Alpha Dog del ejército de Estados Unidos. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.